En la educación de Chiapas, Sonia Rincón en la línea, secretaria, buenas noches. Buenas noches, Azucena, a sus órdenes. Gracias, muy amable, secretaria, pues la Coordinadora Nacional ha dicho que las personas que humillaron de esta forma a los maestros no pertenecen a la Coordinadora. ¿Se sabe quiénes son a esta hora de la noche, secretaria? Son un grupo afín a la Coordinadora, son los que ellos mismos invitan y convocan a estar siempre al lado de sus manifestaciones. Y bueno, los grupos no conocen a los maestros, son señalados por los mismos compañeros maestros. ¿Se tiene identificado, por ejemplo, a este tipo de camisa amarilla que fue quien rapó a los maestros? Sí, es un joven que es de una organización, Emiliano Zapata, y que vive ahí en Comitán. ¿Cuál es su nombre, secretaria? No, todavía no nos han pasado el nombre del joven, pero ya sabemos que vive en Comitán y pertenece a la OPE. Sé que no es área de su competencia, pero seguramente usted habrá preguntado ya a la secretaria correspondiente a qué delitos se le pudieran atribuir a este hombre. Bueno, ahí es la Procuraduría de Justicia donde están los compañeros haciendo sus denuncias, las maestras, los maestros del COVAX, porque al final quiero decirle a Susana que tenemos un total de quinientos, perdón, de quince maestros agredidos en Comitán, son seis de primaria, entre ellas las dos compañeras, que por cierto la maestra, una de ellas se encuentra un poco delicada, la maestra... ¿La maestra María? Dolores. Ah, Dolores. Luis Guillén. Ajá. Y tenemos ocho maestros del COVAX, colegio de bachilleres, que también fueron rapados, cortados, sus cabellos, y en frontera con Malapa, Julio César, Villagómez, Gamboa, que también le hicieron lo mismo. Es un salvajismo de... Es un, de veras, repudiamos enormemente esta situación tan indignante y condenable de estos acontecimientos en los que los maestros quieren continuar el movimiento, pero deben de convencer de otra manera sus acciones. Sin embargo, el vocero, el vocero de la coordinadora dice que él, que ellos ni siquiera conocen a estas personas, que estos del Emiliano Zapata tomaron su propio camino. No, de ninguna manera, de ninguna manera, porque son acciones que acuerdan la propia coordinadora y son maestros de la coordinadora los que invitan y motivan, alientan a las organizaciones para que vayan y vayan por los compañeros. Las organizaciones no conocen a los maestros. Usted no tiene duda, secretaria, de que los autores intelectuales de esta humillación son... Es la coordinadora, desde luego. Es la coordinadora de trabajadores. Me decía que la maestra Dolores tenía algunos problemas. Tiene problemas de salud. Ella es hipertensa y tiene diabetes. Y la de la tarde que la internaron, pues la tuvieron que mantenerse dada por la situación que ella estaba viviendo. Los llevaron caminando descalzos desde el lugar donde estaban reunidos hasta el mercado donde echaron un círculo con la gente, les pusieron cartulinas diciendo que eran charros y de veras que son personas que las conocemos, son personas muy queridas en el ámbito de la educación. Todos ellos los conocemos. Bien. Bien, perdón, secretaria. Nada más le quiero preguntar, ¿cuáles son las medidas de protección que se les van a dar a los maestros que sí están colaborando con la reforma educativa, pero que están pagando un precio muy alto? Así es. Pues nosotros estamos... Hemos hablado con los presidentes municipales para que los presidentes municipales les den la protección y precisamente porque los presidentes municipales...